Excelente semana para todos y para todas. Arrancamos el informativo con enfoque de derechos humanos de Amnistía Internacional Paraguay. Al cierre de la edición pasada, se producía un hecho histórico con la absolución de los campesinos por el caso Curuatu, algo que desde Amnistía Internacional Paraguay lo celebramos con mucho júbilo y esperanza. Esta semana hemos sido testigos de cómo los campesinos liberados han vuelto a sus vidas junto a sus familias y retomaron el trabajo en la chaca. Cambiando de tema, un importante medio periodístico de nuestro país se hizo eco de la situación de la comunidad tecojas-sauce del pueblo Abá-Guarani que se encuentran luchando por sus tierras ancestrales desde la construcción de la represa de Itaipú. En este contexto, activistas de la plataforma Putubojaras-Sauce, en la cual Amnistía Internacional es parte, se reunieron con la vicepresidenta de la República, doctora Alicia Pucheta, y representantes de otras entidades como el INDI, Itaipú Binacional, entre otros. En dicha reunión, los y las representantes expusieron la situación de abandono en la que se encuentra esta comunidad. Asimismo, solicitaron que se cumplan las demandas de la comunidad como el reconocimiento del líder, paralelamente al problema de fondo, que es la restitución de sus tierras ancestrales, tal como lo garantiza la normativa nacional e internacional en favor de los pueblos indígenas del país. Hablando de pueblos indígenas, el próximo jueves 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se realizará la muestra de cine indígena del Centro Cultural Juan de Salazar. El evento está organizado por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la FAPI, y cuenta con el apoyo del Grupo Zulú de Acción Intercultural y Amnistía Internacional Paraguay, además de Rainforest Foundation Norway y el Centro Cultural de España Juan de Salazar. ¡Les esperamos! También esta semana, activistas de nuestra sección participaron de un encuentro de juventudes denominado JETOPÁ, organizado por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Asunción. Los puntos centrales de la actividad fueron la organización y la educación en diversidad. Bien, les deseamos un excelente fin de semana.